Mi gente, John Eblon TV en el día de hoy, le voy a caer al chamo y a su manada, un chamaquito que tiene el real talento de aquí de Sabana. Ustedes van a ver qué es lo que es. Cállame atrás, ven loco, muévelo, ve. Corre, corre loco, muévelo. Corre, muévelo. ¿Qué es lo que es, qué es lo que es, mi chamo? Dame la luz, ¿qué es lo que es? Tranquilo, tú sabes. Chamo, ¿de dónde tú vienes, chamo? Yo soy nacido y creado aquí, en Sabana Pártida, Barrio Nuevo. ¿Qué es lo que es? Ese nombre antes se lo iba a decir, ¿qué es chamo? Eso, te voy a ser sincero, eso me lo decían los amigos verdaderos y todavía me lo dicen. Me lo dicen así porque yo no tengo el Facebook, el chamo aquí, ¿entiendes? Y esa es la real. El chamo aquí tú tienes el Facebook, pero diante se dio ese nombre, ¿te lo pusieron un pan o tú te lo pusiste ya por un venezolano o qué es lo que? No, yo me lo puse solo así, porque todo el mundo tenía todo el tiempo como un nombre, nombre igual y vaina y yo quise salirme de la norma y ponerme otro nombre distinto. Chamo, ¿qué tiempo tú tienes forzando en tu talento en la música? Realmente, ahora, ahora, tirando temas y para las redes, tengo un par de meses, pero yo desde Chavanguito todo el tiempo, creo yo, desde los 13 años en adelante. ¿Tienes algún beso en la mente ahí para que me lo suelte de una vez? Claro, manito, todo el tiempo. Un pedacito para que no dé mucha luz, que yo hay muchos copiones. Cuando se habla del rap, tengo la mente macabra, para que con un pat de cabra, para que la puerta no abra. Hay un dicho que dice, perro que morder nos ladra, pero hoy se equivocó, ¿por qué este perro tiene rabia? A mí tú no me llegas, tú estás fuerte de labia, tú vienes siendo aquí una carretera sin la talbia, pero eso no es nada. En esta mierda, yo soy feliz Sánchez, me vas a ir a tu carrera, puede ser que le dé un chance, al menos que no mueve, para pasarle sus balances. El marchano a mí me dijo en el rap que no descanse, por eso trabajo duro, cada vez que veo un chance, cámbiame tu cara, tú no vas a impedir que yo avance, yo trabajo muy bien, es para que las trances sean trances, bro. Bárbaro, bárbaro. ¿Qué edad tú tienes, chamo? 17 años. ¿Y en la música, por tanto, cuánto tienes? Yo estoy forzando desde un par de meses, mi novio. Desde un par de meses estoy forzando, y para atrás limpio, con impulso. ¿Pero y ese talento antes te salió un pana? Te dijo, chamo, tú vas para raperos, ¿qué es lo que? ¿Cómo fue? Eso salió de la sangre, eso me dije, que no te digan, mentira. Si usted le diga, yo no hablo, como usted puede ser raperos, eso es mentira. Entonces tienes que hacer con usted mismo, desde el chamaquito, fritaleando en la escuela, en Callejón, en la cancha, en todos los lados que yo me paraba a ir a fritaleando. ¿Con quién te gustaría fritalear a ti? Vamos a decir, con el tembleque, o vamos a decir, con una de esas articas que fritalean pilas de esa gente de para allá. ¿Con quién te gustaría a ti fritalear? Con Nino Freestyle. ¿Con Nino Freestyle te gustaría? Claro que sí. Para que hagamos una bomba, eso es explosivo, la verdad que sí. ¿Pero tirándose estos dedos? Como él quiera, puede ser tirándose, o un feature, como sea. Tíramelo un pedazo ahí, un ejemplo, tú desgranando a Nino, fritaleando, tirame un pedazo, desgranando a Nino, desgranámoslo a Nino. Oye, desgranando a Nino, a ver, ¿cuál le tengo para ese niño entonces? Se lo voy a decir así, oye, porque estoy forzando, oye. En esta vuelta todos ustedes, te lo dejo ciego, no me dejan entrar, soy uno de los talentos nuevos. Ustedes dicen que te voy a agarrar, o yo no puedo, pero les voy a enseñar que yo en verdad sí soy raperos. Que yo vengo del guero, ustedes de los que son joloperos, como un avión despego, por el mar yo navego. Ustedes no pueden llegar, me entiendo muy alto a su juego. Lo pongo en flit y lo meto. Allá en San Diego, cuando me subo en el instrumental, suena muy fatal, me siento sensacional, rima muy fenomenal. Ellos dicen que cuando rapeo, suena muy bestial. Esto no es un sueño, esta es la vida real. Se lo voy a dejar ahí. Álvaro, 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 psicópata de los más psicópata. Chamo, ¿con quién te gustaría grabar de género urbano de aquí? De aquí, si yo grabaría eso es, para no caer más nunca, yo estoy arriba. Primero por delante, con papá secreto. ¿Con papá secreto te gustaría grabar? Claro que sí. ¿Por qué con secreto? Claro, porque yo te voy a decir algo. Esto es para unos ociados, si usted hay una ramita, y usted sabe que esa ramita por lo menos la aguanta dos o tres segundos, vaya subiendo. Porque uno no puede desprezarse, no puede caer nunca. Normal, es así, es así, normal. Chamo, tu nuevo proyecto ahora, de ahora en adelante, tu nuevo proyecto, ¿qué música viene para grabar en un estudio o lo que sea? Tranquilo, que eso, primeramente estamos trabajando con mucha mente. No dije a los locos, dije subiendo temas para YouTube, no, mentira, porque yo trabajo con la mente. Y ahora mismo no tengo mucha gente que vean los temas ni nada, porque realmente estamos subiendo ahora. Pero desde que comenzamos a fluir un poco más en las redes sociales, vamos a grabar verdaderamente, profesionalmente. ¿Cuántos temas tú tienes escrito? Un muchacho que me parece a mí que está escrito así. ¿Cuál es el tema que te he escrito? El mejor tema que te he dicho, mierda, este tema yo fácilmente me pego con él. Yo lo voy a grabar, pero fácilmente me pego con él. Ya no voy a dejar de pasar trabajo. Yo cualquier manera de este tema es, voy a pegar con este. ¿Cuál es ese tema? Yo tengo uno por ahí que es romántico, en ese yo no lo he soltado. ¿Cómo dice ese tema? No te voy a dar la luz ahora, lleno de blanco, porque tú sabes que mucha gente, que fue, ahí es un pedacito full o alas ni una vez. Tú sabes que no lo puedes soltar, eso no pasa, eso no pasa. Ya, 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 es así, pero si tú tienes un pedacito para tirar solo a la gente, tú solo sueltas. Oye, ¿cómo que dice? Oye, oye, tú eres mi loquita, mi mami, mi todo, mi porón, por tu corazón, es que tu full trete menor, tú me tienes de computado. Yo sé que soy un desgraciado, pero como quieras, mami, yo te quiero a mi lado para poder acariciarte, el pelo tocarte y por casualidad, si los labios yo besarte, porque eres un arte, vale más de mi dios malte. Te lo voy a dejar ahí, te lo voy a dejar ahí. Y por ahí se va, y por ahí se va. Chamo, ¿con quién, con quién DJ te gustaría grabar una música en cualquier de tus, donde echa él, donde uno de esos psicópatas? ¿Con quién te gustaría grabar? DJ Scott. ¿Con DJ Scott? Claro que sí. ¿Tú no tienes tema grabado todavía, Chamo, ni nada? No tengo tema grabado, porque es trabajando con la mente, por lo que te digo. No voy a subir de qué tema, mientras no tenga mucha gente, no tenga mucha gente que lo vea. Porque si yo no tengo gente que lo vea, y lo suba a YouTube, lo subo de verde. No importa, no importa, tienes que subirlo, tienes que subirlo, con un view que a ti te den, eso la gente te va a ayudar. Claro que sí, es una ayuda, realmente así es la verdad. Entonces tienes que hacerlo. Claro, pero tranquilo, que eso va a ser pronto, no es padre, tranquilo. Chamo, dame tus redes sociales ahí a la gente para que te busquen. En Instagram, el chamo FJ, en Instagram. Todos pegados, el rayita voy sin nada. El chamo FJ, en Instagram. Y el Facebook, chamo Kinn. Yo veo un grupo de gente aquí que te están apoyando a ti, esta gente te apoyan a ti en tu música. Son, güey, claro que sí, todo el tiempo, nunca se viran ellos. ¿Verdad que sí? Puro, 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 eso te trae para acá, yo no quiero un tipo. Si por ejemplo viene un tipo aquí y se nos tira aquí con una pistola, chamo, te atracao. ¿Qué tú haces tú? ¿Qué tú haces? No me lo puedo hacer, ellos pueden apoyándolo a él, no podemos mirarnos, ¿qué pasa? No pueden mirarte, ¿verdad? Y si el maricón, por ejemplo, te dice, que lo que es el celular o la nalga por el chamo, ¿qué tú le dices? Hay que matarnos a todos, aquí yo, güey, hay que matarnos a todos. ¿Hay que matarnos a todos? Claro que sí. ¿Puede tirarme entonces un rapeo a un atracador que venga? A un atracador que venga, oye. Si tú eres un atracador que venga, no coja para acá, porque te atramos como una perra realenga, es mejor que no venga. O sea, si tú vienes, devuélvete. No, no se me vayan, no, no me pongas. No le para nada, tranquilo, yo estoy claro que es por la gente que no están batiendo. Chamo, ¿sí tienes hijos? No, gracias a Dios todavía no. ¿Y qué estás esperando? ¿Ponete viejo? No, nunca, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, para eso no es el que está viejo, tranquilo. Chamo, entonces me dice que tú no tienes ninguna música grabada ni nada ni nada, pero por qué si tú tienes un real talento, 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 que deberás de grabar que sea dos o tres músicas, para que te pegue pegado, porque tú tienes el real talento de verdad. A veces hay puertas de locos y situaciones tonómicas, tú sabes, pero tranquilo, que ching a ching Dios proverá. Yo no le paro, tranquilo. En esto lo que hay hay que tener fe y darle tiempo al tiempo, el tiempo de Dios por fe, tú muy loco. Pero, André, yo estoy equivocado y yo me pregunto, si tú tienes nada más dos o tres meses en esta vena de la música, tú ves ese talento, ya no te salió a ti, ya no te surge todo ese talento. Yo no le digo, mira, eso, por más que tú quieras, eso no te digas que tú hagas, que ya yo tengo 13 años y esa rapida mentira. Eso tiene que ser de chiquito, desde el vientre de tu madre, que Dios te dijo, oye, tú vas a ser rapero, tú tienes que ser rapero obligado, porque Dios te lo está dando. Eso viene desde la vena, desde allá. Luego cuando tú me cortes, eso no es sangre, eso es rap que sale. Entonces, por eso que no puedo cortarme. Padre. Ok, entonces, pues, dímele algo a todos esos raperitos que andan por ahí, que lo que andan adivinando, eh. Mi loco, si usted realmente tiene su talento y tiene gente que lo apoye, sigue así. Y si usted, porque la gente le están diciendo, dice que usted, que usted puede rapero, que usted vayan y usted no se siente bien, pues realmente fuerza así, no lo haga. Porque primeramente uno tiene que darse el apoyo mutuo, eh. No dice que la gente, es usted que tiene que ponerse para eso, mi loco. Que llega. Si, por ejemplo, viene Mandrake aquí al coro, ¿qué es lo que aquí en el chamo? Tú le dices, ¿este es lo que soy yo el chamo? Que te vi a ti en una entrevista ahí de Johnny Blue en TV, tú tienes el real talento, vamos a grabar un tema, ¿qué tú le dices? Eso no hay que hablar, Johnny Blue. Tú sabes que eso no hay que hablar. Eso es, ¿dónde que nos vamos? ¿El motor? ¿La jupeta? ¿Dónde que lo que? ¿La carretilla? ¿Vámonos? Ahí mete mano de una vez. Obligado, Johnny Blue. ¿Qué es lo que es, mi gente? Un aplauso ahí para el chamo. Yo lo que quiero que ya, por último, tú me le tiras un verso picante sobre toda esta gente que nos está viendo aquí. Yo te voy a referir a todo ello. ¿Qué es lo que es, mi gente? Tú y esto, el chamo, tú me entiendes, para que la vaina se vea psicópata. Oye, ¿qué es lo que es? Yo te voy a ver una cancióncita que todavía tú no la oíste. Oye, como dice, oye, eso es para reflexionar. Eso lo estoy hablando una rica que hago hoy. Yo me voy a hacer millón atento a la lotería. Me acuerdo, lo tengo presente. Eso siempre, hermano, decía así. Yo tengo que estar atento con los ojos abiertos, porque hay panas que dicen ser de uno y son de dos. Eso panas, sí, yo tengo bombas a los dos. Si tú me pones un carro, panita, que no te asombre, porque tengo que josear casi mente. Ya soy un hombre, si no joseo para mí. Dime quién me lo va a hacer. Si yo no busco para comer, entonces quién me lo va a hacer. Por eso tengo que josear para poder me desenvolver. Tranquilo, mi loco, yo te voy a dar detalles. Yo no quiero falsear porque no quiero estar en la calle. Correrse lo envidioso, lo mejor es que se calle. No me importa coger 30 en que no sea de la calle. Mucho yo le haría a Dios para que la mente no me falle. Los panas míos diciendo, loco, vámonos para la calle. Vámonos acá, vámonos a hacer desaire. Compaño, usted está loco. A mí suéltame con eso. Yo estoy en progresa y usted poniéndome trompiezo. Ellos hay tiempo bueno y tiempo malo. Y en los tiempos malos te estarán en cuenta con el asunto, hermano. Lo que te brinda en la mano, que en verdad sí son bacanas, perro. El chamo, qué fue. Bárbaro, otra boya, otra boya para allá. Que se sienta de verdad. Al chamo en esta vuelta lo vamos a pegar porque aquí el carajito tiene el verde de verdad. Enfócame a la abuela de ella y mira a la abuela de él como te enfócamela para allá. Enfócamela para allá la abuela. Mira a la abuela de él como te enfócamela para allá. La abuela está orgullosa de él. ¿Por qué? Por el talento que tiene él. Entonces vamos allá, chamo. Entonces yo le quiero que tú me le mande un mensaje de despedida. A todos esos copiadores que andan por ahí, que no copien. Que tú no estás copiando a nadie. Que tu talento te sale de la sangre. Oye, esto es flow único. No es porque yo lo diga, es porque la gente me lo están diciendo. Todo el mundo, el que oye rap mío, es rap único. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Para yo rapear, yo no tengo que decir mala palabra. Lo mío es una vaina real que me sale. Exactamente, excusame. Exactamente, porque yo he pillado de rapero por aquí. Para tirar un rapero y una vaina. Tiene que mencionar a la madre. Mala palabra y vaina. Y así no. Mándale un mensaje que así no se brega. Así no se brega. Si usted es rapero, el rapero es rapero. No nada más con mala palabra. El rapero te rima un caldero. Te rima todo un caldero, un pueblo de luz, una vaina. Cualquier vaina que vete, lo rima. Eso es. Todo está aquí en la mente. Eso no es nada más de que ella va a ser de que habla mal de la gente. Mentira. Nada de eso. Eso no está. Un mensaje tú. ¿Cómo te encuentras el chamo? A nivel de raperito y de vaina. Habla duro para que la gente te pueda escuchar. El chamo está duro, está picante, picante. La verdad es que apoyarlo porque él es uno. Tiene un talento que es único. Que le sale de allá, de mi corazón. Rubio, da la vida tú por el chamo en caso de que él esté pegado y esté trabajando tú con él y esa vaina. Que tú tienes el equipo de él, tú da la vida por él. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Yo vengo con una pistola. ¿Qué es lo que es Rubio? ¿El chamo o tu vida? ¿Qué tú le dices? La vida a mí. ¿Tú da la vida por el chamo? Yo no creo, no vamos todo. ¿Seguro? Claro. El chamo, porque tú tienes gente de verdad que te apoya. Y no vamos todo porque si él dice la vida de él, yo no voy a hacerlo maten a él. Lo voy a tener que matar a mí también. Me está entendiendo purina, purina, purina y no de perro, purina. Estamos activos. Mi gente, ya ustedes saben, Johnny Blom TV. Suscríbanse, den like, activen la campanita, comenten y hagan de todo. Claro está en mi canal, Johnny Blom TV de este lado. Suscríbanse en el canal de Johnny Blom TV, den like, compártelo, activa la campanita. Y va a estar pendiente a todo lo que Johnny Blom sobre. Esto es realmente una buena psicópata, de verdad. ¿Me da mi apoyo a tu chamo? No, 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 no. ¿Tú has visto más contenido mío? Claro que sí. Pues estamos activos, entonces ya, quítalo.